Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguimos mucho tiempo esperando este momento Y pues les traigo un bromas telefónicas ¿Estoy sola o estoy acompañada? ¿Qué piensan ustedes? ¡Ven acá casi me traigo! ¡No estoy sola! ¡Qué imbécil! ¡Casi me saco la boobie! ¡Ah! ¡Casi me saco la boobie! ¡No de verdad! ¡Y saco la boobie! ¡Ven a ver lo que hace que quede! ¡Hoy estoy como roja como no me voy a explotar! Ya chiquillos, entonces traemos una invitada que ustedes no se imaginan chiquillos Que pedox con esta invitada deluxe castallo en mi canal hoy en día ¡No vamos a pasar tan choa acá! ¡Adelante! ¡Hola, hola! ¡Uy! O sea, en mi reino todo que se me veía la campanita ¡Uy! ¡No podía decir ¡ah! Se me había solado y decía ¡Uy! A mí me pasaba ¿Te me pasaba que tenías como un tic que decía ¡Ah! 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 ¡Y no podía ir para allí! ¡Como ¡Ah! Y seguís ya como ¡Oye! ¡No me veo! ¡Ah! 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 Como ese tic-toc que se ríe con la abuelita ¡Ay que chau! Se ríe todo el tiempo así Me da mucha risa Sí, a mí también Yo no puedo hacer eso porque entoso mucho Hoy chiquillos Vamos a hacer Dilo vos conmigo ¡Bramas! ¡Ya! ¡Pues tú! ¡Hoy vamos a hacer ¡Bramas telefónicas! ¡Uy! ¡La estúpida! ¡Ya! ¡No importa! ¡Vamos a hacer bromas telefónicas! ¡Ya! ¡Pon el Cap Ducal! ¿Cuál es? ¡Pon Cap Ducal! Ahí sé que una vez a Alejandro Sanz cuando vino ¡Ay! ¡Qué onda! Súper psicotónica ¿Todo ahí como su vida entera o qué? Hotel-Restaurán Cap Ducal ¿Vino miña? ¿Se quedó aquí? ¡Sí! ¡Ah! Buenas tardes, consulta Buenas tardes Me gustaría hacer una reservación Tenemos cerrado ¿Y entonces por qué contestan, amigo? Porque estamos cuidando aquí Pero todo no está habilitado para personas Oigan, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame Dígame Esperen Lo que pasa es que Se escucha entrecortado Tejarrito, mi ves que da risa Se escucha entrecortado Sí, sí, ahí sí Lo que pasa es que quiero saber En qué habitación se quedó Alejandro Sanz ¿Y en cuál fue? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí No lo he escuchado ¿Me puede repetir? Me gustaría saber ¿En qué habitación se quedó Alejandro Sanz Y si dejó alguna pertenencia? Que yo soy muy fan de él No, 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 no No es ninguna pertenencia Ah, ya, muchas gracias Qué mierda Fue la peor llamada de la vida Y yo estaba así Ah, te quiero un cabezazo Ya voy a llamar a una corredora de propiedades ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes ¿Aló? Ahí sí Lo escucho Hola ¿Sabe qué? Quisiera encontrar una casa No sé si usted me puede ayudar Para venta o para viendo Para venta Para venta ¿En qué valor? Mire, la verdad es que cuento con medio millón de dólares ¿Y en qué sector está buscando? En Bitacura, La Dehesa, podría ser Ah, trabajamos solo viña Ah, pero en viña igual es bonito ¿Sí? Sí, hay un par de rotos, pero es bonito Mire, voy a enviarle información a este WhatsApp Y usted me avisa si desea visitar alguna casa Mire, le digo más o menos lo que busco ya Para que sea igual un poco más fácil para usted Porque yo entiendo que igual es difícil Pero necesito una casa por lo menos con 15 piezas Porque tengo demasiada familia en Estados Unidos Y ellos igual se vienen a quedar relativamente harto rato Entonces yo no puedo no alojarlos en mi casa tampoco Porque es una casita chubis, ¿entiende? Claro Pero, ya Entonces Por la vuelta no tengo nada así Y cuál es la casa que tiene más piezas en viña del mar No, tiene 5 o 6 piezas esa casa Ah, pero una casa para enanos, pues Ya Bueno, cualquier cosa me avisa este número ¿Cuál cosa me aviso? Sí, por favor Necesito al menos 15 piezas Y 4 baños como mínimo Porque usted sabe, pues la gente con plata igual es limpia Claro Claro Hola, buenas noches ¿Para? No, 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 no. No, 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 no. Tengo... Es que lo que pasa es que el Whatsapp lo tengo desactivado porque llegué hace poquito a Chile, entonces me gustaría una casa con forma de piña. ¡Cállate! ¡Cállate! Esas casas con forma de piña me encantan. ¡Guau! Creo que me está dando un derrame en el ojo por callarme tanto la risa. ¡Mira! ¡Cállate de piña! ¡Me encantan sacados de piña! ¿Cuál? ¿Qué pasa aquí en la gana, señora? ¡Ojo en qué estúpida! Bueno, me voy a tu canal, chavito. Se va así, mira. ¡Aprenda y permite llamar, mamá! ¡Qué onda, ya me dijo a ti! ¡Es que estás una piña! ¡Salud! ¡Aló, buenas tardes! ¿Buenas tardes? Quisiera... ¿Estoy llamando a algún corredor de propiedades? ¿Sí? Mira, lo que pasa es que... La verdad, ando buscando una casa. Ya, ¿para arrendar, comprar? Quiero arrendar una casa. ¿Qué hayas que llevarlo más o menos en este sector? Mire, la verdad es que puedo pagar hasta 80 mil pesos. No, no dispongo de nada. Pero... La verdad... No tengo nada para poder ofrecerle. No tengo nada para poder ofrecerle. Pero... Es que no tengo más plata. Tendría que ver alguna publicación que se encuentre en internet. Quizás tratar de... Tendría que ir a dar más en alguna otra página. Pero a través mío no dispongo de nada. ¿Y cuál es el menor valor que usted dispone? 2,80. Ah, perfecto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estás escuchando? Sí. ¿Cuántos dormitorios cuenta esa casa? No, pero no es casa. Es un departamento. Un departamento. Es que tengo 38 perros. Ya. Bueno, tendría que buscar en otra oficina propiedad y quizás algún otro portal. Ya. ¿Y cómo es el patio del departamento? Los departamentos no tienen patio. Algunos sí. El de mi abuelita sí tiene. Ya, bueno. Fantástico. La distribución que tenga. Pero el que tengo yo no dispone. Ya, mire. En los departamentos, ¿no? Es que con 38 perros no me puedo ir a un departamento. Claro, por supuesto. Bueno. Mira, en el momento me estoy hecho bastante ocupado, así que... Ya, pero, mire. Discúlpeme. Por, no sé. Pues le voy a hacer llegar una pizza a su casa por la buena onda. Ya, pues. Ningún problema. Ya, deme un minuto y lo llamo enseguida. Ok. Hasta luego. Muchas gracias. Oye, fome. Te lo he amarrado. Qué mal plan. Se me durmió la pierna. No, de verdad se me durmió. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando con un corredor, ¿no es cierto? Correcto. Perfecto. Lo que pasa es que me gustaría saber de unas casas en venta. A ver. Cuénteme. ¿Qué necesita? Me gustaría una casa bien alejada de la gente rota. Es que me da como miedo. Quiere comprar usted una casa. Quiero comprar. Pero bien lejos de los rotos, por favor. Estamos mal porque yo me dedico al arriendo amoblado en Viña del Mar. ¿Cuánto turista venir por unos días a Viña? Eso. Pero no tengo que hacer. ¿Y a cuánto está la riendo? Pues igual puedo pagar una suma importante. O sea, dinero no importa. Con que esté alejada de los rotos no hay drama. Tengo un sector residencial de Viña del Mar. Al lado de una cosa es el Casino de Viña, que es lo más residencial que es. Por ejemplo, ahí tengo un departamento de dos dormitorios. Tengo uno de dos y uno de tres dormitorios. Estamos malos, completamente equipados. O sea, ¿no tiene de cinco dormitorios? Porque lo que pasa es que somos una familia súper grande. O sea, somos enanos, pero somos una familia súper grande de corazón. El más grande que tengo es de tres dormitorios. No tengo de cinco. Ay, ¿solo tres? Bueno, qué porquería. Bueno, hasta luego, chao. Ya, adiós. ¿Por qué son tan condescendientes? Es como ya, bueno, que esté bien, chao. Y nosotros así como roto, roto. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer eso? Parezco una ejecutiva. Ejecutiva, claro. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí? Miren, ¿sabes qué estoy buscando? ¿Ariendo? ¿Aló? Estoy buscando a... Aló, lo que pasa es que la escucha bastante mal. Dígame. Estoy buscando ariendo. Ajá. Necesito una casa con una habitación y con cinco baños, por favor. Pero eso es muy difícil. Lo necesito porque yo en las noches baño perros. ¿Ya? Entonces, ojalá fueran más baños que habitaciones porque soy una persona relativamente sola. O sea, tenía una esposa en realidad, pero... Pero la verdad es que ya no nos llevamos mucho, entonces... Juan, viene a bañar a los perros. Ya voy, mija. Entonces quería saber si usted me podía... Me cortó. ¿Viste? Suspecho al tiro. No, no está la misma. ¿Pero por qué? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy hablando con el corredor de propiedades, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que a mí me dijeron que usted tenía... Departamentos donde estuvo Pablo Londra, Luis Miguel... Y la verdad es que me gustaría comprar uno de esos. ¿Perdón? Eso que me dijeron que usted contaba con Departamentos donde estaba... ¿Dónde estuvo Pablo Londra, Luis Miguel... Estoy equivocado. ¡El de Ricky Martin también! ¡Acuérdate! ¡Ay, son imbéciles! Chiquillos, no se nos han enamorado. ¿Pontería? Yuki es muy feliz contigo. ¿A qué así, mi amor? Ya, baby, espero que les haya gustado... Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides... Suscribirte. Ay, no. Suscribir... No, 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 no. Tú tenías un moco en tu cara. No en tu cara. No olvides suscribirte a mi canal. Les voy a dejar el canal de la Cecilia. Se evita dejar el canal de la Cecilia, por favor. Y... Nah, pues espero que lo hayan disfrutado. Y no olvides dejar lo que quieras ver en los comentarios. Porque yo, ¿qué hago? Leo topa. Bye, babies. Y... No...